Tata Charbonnier se vestía de cristiana, pero tenía tres cuernos debajo de la sotana. Tata Charbonnier se vestía de cristiana, pero tenía tres cuernos debajo de la sotana. Y oye, ella decía, chachomira lloraba, ella le decía, chachomira lloraba, pero mira al diablo, al diablo ella llamaba, pero era al diablo, al diablo el que llamaba. Tata Charbonnier se vestía de cristiana, pero tenía tres cuernos debajo de la sotana. Ay, ay, que yo ni mente, yo ni mente la tapaba, ay, que yo ni mente, yo ni mente la tapaba. Yo ni mente el cuerpo. Tata Charbonnier se vestía de cristiana, pero tenía tres cuernos debajo de la sotana. Ay, ella iba el diablo, de la tina que se pasaba. Ay, ella iba el diablo, de la tina que se pasaba. Pero en el juicio, la mananta ella enseñaba. Pero allá en el juicio, la mananta ella le enseñaba. Tata Charbonnier se vestía de cristiana. Tata Charbonnier se vestía de cristiana. El mayor tenía tres cuernos debajo de la sotana. El mayor tenía tres cuernos debajo de la sotana. Ay, 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 ella tiene un cuadro, la abrazando, mira, aquí el papá. Ella tiene un cuadro, la abrazando, mira, aquí el papá. Pero que estaba molasa, lo que decía que la robaba. Pero que estaba molasa, lo que estaba, mira, robaba, robaba, robaba. Tata Charbonnier se vestía de cristiana. Me robaba toda la tarde, por la noche y por la mañana Santa Chalboniel se vestía de cristiana, pero tenía el diablo que me dio por la patada Santa Chalboniel se vestía de cristiana, Santa Chalboniel se vestía de cristiana Pero tenía el recuerdo, llevado de la patada Ay, que River Gachet, le dijo mira aguantate para nada Las cosas en el senado, no te atrevas a chotearla Las cosas en el senado, no te atrevas a chotearla Santa Chalboniel se vestía de cristiana, Santa Chalboniel se vestía de cristiana Pero tenía el recuerdo, llevado de la patada Pero tenía el recuerdo, llevado de la patada Oye, para la iglesia, ella tenía una pantalla Oye, para la iglesia, ella tenía una pantalla Oye, porque debajo de la patada, ella era mala Porque al mirar debajo de la patada, ella era bien mala Santa Chalboniel se vestía de cristiana Pero tenía el recuerdo, llevado de la sordana Pero tenía el recuerdo, llevado de la sordana Ay, mira que lo sepan, esa dispa siempre robaban Para que lo sepan, esa dispa siempre robaban A nosotros el pueblo, nunca lo respetaba A nosotros el pueblo, nunca lo respetaba Santa Chalboniel se vestía de cristiana Santa Chalboniel se vestía de cristiana Pero tenía el recuerdo, llevado de la sordana Pero tenía el recuerdo, llevado de la sordana ¡Habla, balba, abraza! Santa Chalboniel se vestía de cristiana Santa Chalboniel se vestía de cristiana Pero tenía tres cuernos, llevado de la sordana Pero tenía el recuerdo, llevado de la sordana Pero tenía el recuerdo, llevado de la sordana ¡Oye! Ve a ella y troua, ven! ¡Evado de la sordana! ¡Oye! Te perecha un timbo ¡Evado de la sordana! Que también tiraron un jodan Debajo de la sondana Oye, le pedí al diablo Debajo de la sondana Que le ayudara con la macara Debajo de la sondana Ay, pobre mi andada Debajo de la sondana Se le acabó la batalla Debajo de la sondana Está dañando mi vida y el pueblo Debajo de la sondana Y vestida de cristianas Debajo de la sondana En Puerto Rico, mira que hay muchos Debajo de la sondana Aunque nunca lo siguen a ver Debajo de la sondana Oye, mira, cumplea el cine Debajo de la sondana A la peina en la majecina Debajo de la sondana Esta noche a vos se le acabó Debajo de la sondana Debajo de la sondana Pero tenía tres cuernos Debajo de la sondana Tata Chargoñé Se vestía de cristianas Tata Chargoñé Se vestía de cristianas Pero tenía tres cuernos Debajo de la sondana Dios bendiga Que se vaya Tata Chargoñé Debajo de la sondana Debajo de la sondana Debajo de la sondana